Sí, el día 22 voy a salir victorioso. ¿Por qué? Porque es mi tiempo. Yo sé que llegó el momento de salir hacia la luz y me siento bien preparado y bien positivo. Mi nombre es Carlos Negrón, soy de Puerto Rico, soy heavyweight y actualmente tengo 21 y 16 nocavos. Bueno, estoy en el boxeo ya que mis hermanos mayores fueron boxeadores y es lo que veía en casa. En casa era lo que veía, era guantes, vendas y me gustó el deporte del boxeo desde los 9 años y actualmente pues tengo 31 años y sigo con el mismo amor que tengo desde los 10 años en el boxeo. También sé que cuando peleo a mi papá lo llena de emoción y peleo por mí, por mi orgullo y por el orgullo de Puerto Rico. Carlos Negrón es un hombre enorme, 6 pies 6 pulgadas de estatura con un físico atlético y por eso, claro que tuvo oportunidades de jugar otros deportes en su natal Puerto Rico. Desde muy chiquito estuve en el boxeo y una vez pues jugué baloncesto y me lesioné un dedo y el papá mío pues me dijo no juegues más ese deporte que te vas a lesionar y seguí en el boxeo. Y todos tenemos suerte que continuó. Sus últimas 7 peleas terminaron ya sea en knockout técnico o knockout fulminante. Así que su rival del sábado por la noche, Dominic Brazil, mejor que esté listo para intercambiar golpes. Siempre nos preparamos para la distancia pero el knockout es como dar un ron ron. A todo el mundo le gusta noquearle y se siente muy bien. ¡Gracias!